Telemundo Atlanta estuvo en el lugar de los hechos. Vimos las reacciones al bloqueo de las medidas a favor de los estudiantes con DACA. La Corte Estatal de Apelaciones de Georgia acaba de otorgar... Fuimos con la mujer hispana que encontró un cadáver en Lawrenceville. El cuerpo de una mujer fue encontrado en una bolsa plástica en este vecindario de la ciudad de Lawrenceville. Revisamos a la estrella latina de la NBA, Al Horford. Más que nada estoy contento, estoy contento porque tengo muchas amistades acá, mucha gente. Entérate primero con Telemundo Atlanta. Gracias.